Y sábado las preciosas, el nuevo puente he sembrado Y a por esta hora de despido, me voy para el extranjero Llevo lágrimas de flores, con mis amigos los cuales Y sábado el nuevo regreso, a seguirme conmigo Para aportar la roda, yo la empatezo a mi gusto Padre, sepan, tenerlo, a mierda, suena, pulpo Yo soy el rey de la cota, mi nombre será el otro mundo Yo soy el rey de la cota, mi nombre será el otro mundo Desde el sistema, yo me desahoga, lo que mi corte es el polvo No lo hago, no lo hago, no lo hago Y tampoco lo hago, no tengo la ley controlada Con la red me lo formó Volando una ucana, con la megra, se a costa Daniel conoce mi nombre, mi hija, cascarlo mi tosta Con los bolos en mi amor Yo soy el rey de la cota La voz señalera, los obradores y la caída de estos escenarios Se presenta en el próximo domingo En la plaza de la Iber, Cuba, toda la dinastía Y el cojero y señor Benito El suelo que tiene máximo 30 Le corta muy adelante y se pide Ahora el pico es un poco de su vida Le dieron tanto el señor unico río No se apreten, se lo puedo dar su nombre Pero le dicen el timón Haciendo el solante a su caballosa Hacia la estrella en abuelo que goza Lo admiraron un partido por Jalisco Y atendiendo sus negocios en Reinoza Ahora ya tiene muy buenas amistades Pura gente poderosa Con el río de la vida, doña María El que entraba con la gente que oía Haciendo el solante de nunca Con el salto y con el río de la vida Con barbas, barbas y con cienfamitos Un saludo para toda mi familia Con el todo a patrilla Los corrinos, sus músicas, sus canciones Llevan a todos los estilos Las norteñas, los corrinazos Vete a sus canarios Por el próximo Lo dijo en la plaza Calimán y Nuestro tierra Haciendo el solante a su caballosa Y a sus músicas, sus músicas, sus músicas No tiene muy buenas amistades Un poco deerte de terror Hoy sin duda, que ya enfría las cosas Si le despues solo a los necesarios Con tal sólo abrir la boca Llevan a todos los habitantes Haciendo el solante a su caballosa A veces Navidad suele ser incierta Ahora ya tenemos a mi vida y en la brisa Muchas veces se le cerraron las puertas, pero no se cogió la principal que para el país está abierta. El que persevera alcanza, eso está bien comprobado. Llévame a mí un gallo guío, que ha luchado y ha triunfado, pero que encuentre su vida, porque es un hombre olvidado. Brava que en las calorías, llegado y también en la planta, mi propio interior formado, y a los míos nada les falta. Vengo a mi querida esposa, que a varias cosas se... Le dobro, la música levanta a los costeños. Quería vencer la pobreza, por eso trabajé muy duro. Aunque así lo limpiamente, no parecía buen futuro. Pero gracias a mi esfuerzo, ahora disfruto mi triunfo. Al señor de Michoacán, le agradezco su confianza. En este negocio, mi voz, hay que respetar alianza. Hay que agarrar y en el surmón, y no pasarse de lanza.